Estas son casas de venta, esta es una casa de venta en Lijayacres, estas casas son de tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa también la están vendiendo, estas casas son de tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa por ejemplo tiene piscina, son casas muy nuevas, son casas del 2006, son casas muy nuevas, muy bonitas del 2006, tiene piscina atrás, tiene 1.600 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, los tases son muy bajitos, por ahí 1.700 al año, paga como 130, 140 mensual, tiene su propio lote, usted puede comprar otro lote a los lados y hacerse una finca de medio acre, de un acre, el terreno que usted quiera, aquí son muy seguros, son muy tranquilos, los tases son muy baratos, no hay tanta congestión, no hay tanta congestión para transportarse, está incluido en los tases, está incluido la basura, la luz, recogen tres basuras al mes, a la semana, a la semana recogen tres basuras, estas casas tienen su propia planta de tratamiento del agua, estas casas son muy nuevecitas, estas casas costaron 300.000 hace 108 años, y en este momento la están vendiendo en 170, 180, aquí puede usted parquear los carros que usted quiera al lado, tienen la grama, la grama muy bonita, esta casa tiene su garaje eléctrico, vienen con lavadora, secadora, lavaplatos, microondas, por eso cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estas casas, estas casas se venden, se venden como estar, porque son casas que costaban 350, 360.000 dólares, ahora los bancos lo están vendiendo en 180, 170, hay muy buenas escuelas, este sitio tiene muy buenas escuelas, una escuela nuevecita, muy grande, tiene transportación gratis, todos los niños tienen alimentación, las escuelas no le cuestan absolutamente nada, son gratis para los niños, usted puede comprar normalmente, las casas tienen lotes a los lados que usted puede comprar, comprar los lotes, casi todas las casas son nuevas, fueron construidas en el 2006, 2007, desde 2000 hacia arriba, las mayores de estas casas son casas nuevas, las últimas casas que se hicieron aquí, la mayoría de las casas tienen sprinter para el control del agua, por eso cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estamos para ayudarle, estamos para servirle, estamos para venderle la casa de sus sueños, la casa de su familia, esta casa tiene un porchecito, esta es una casa de esquina, tiene un porchecito adelante, esta casa, por ejemplo, tiene más de medio acre, mira si esta que tiene más de medio acre, por eso cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estas casas no duran en venta más de ocho días, o sea, los ocho días las casas ya están vendidas, por eso es que nosotros, hay gente que dice, no, dentro de un mes compro la casa, pues las casas están vendiendo como la leche en Walmart, o sea, usted va a comprar leche y hay esa leche, pero el vento hay quince días y hay leche, pero otra, la que usted ya vio, ya la vendieron, así están las casas aquí, no duran más de ocho días. Nosotros le ayudamos a conseguir un préstamo, si usted necesita un préstamo, si usted es ciudadano residente, si usted lleva más de dos de ocho años, si usted ha declarado tasas durante los dos últimos años, usted califica para un préstamo de una casa hasta 170, 180 mil dólares, una casa como esta. La casa, usted la puede cerrar, tiene para el cuarto, usted la puede cerrar y usted todas las casas la puede cerrar, todas las casas usted puede hacer una piscina, en toda se puede hacer una piscina. Estas casas están cerca a Walmart, cerca a los centros comerciales, cerca a la I-75, están a dos horas de Miami, están a dos horas de Orlando. Están cerca al mar, unas playas espectacularmente bonitas. Si usted vive en el norte, este es el mejor sitio para vivir, por la tranquilidad, por la seguridad, por lo barato, porque no tiene problema de parqueadero de los carros, porque aquí todo el año hay sol, nunca cae nieve, porque está más cerquita a los países latinoamericanos. Acuérden que estas casas que nosotros ponemos a la venta, usted me llama dentro de dos años, tres años, oye, una casa que usted puso a la venta hace tres años, ya esas casas no existen, esas casas ya se han vendido, por ejemplo, las casas no duran, las casas duran muy poquito, las casas se venden de 15 o 20 días, ya la casa está vendida. Por ejemplo, si usted quiere comprar casa, tiene que mirar la casa que nosotros le vendemos en ese momento, porque si nos llama, ya las casas están vendidas, ya la casa no existe, porque ya la hemos vendido. Aquí todas las casas son independientes, todas las casas tienen un cuarto de acre, y estas casas están detrás de un laguito, un laguito muy bonito. Aquí hay casas con piscina y casas sin piscina, estas casas detrás tiene un laguito, detrás tiene una piscina. Este es el mejor sitio para vivir de la Florida, porque no está cerca de las ciudades grandes, las ciudades grandes tienen problemas de congestión, tienen problemas de seguridad, tienen problemas de lo costoso que es vivir, que le cobran hasta por los toles, por multas, por un montón de cosas. Estas casas están cerca, al frente de unos lagos, unos lagos muy bonitos que hay aquí. Estas casas están muy baratas, porque son casas que realmente el precio que hacer una casa de estas son casi 300 mil dólares, y los bancos la están vendiendo en 770, 180, 190. Pero hacer una casa extra vale casi 300 mil dólares. Tiene lagos, tiene lagos por todos los lados, miren, tiene lagos por aquí. Tiene lagos por aquí, tiene lagos por todos los lados. El barrio tiene, por todos los lados tiene lagos. Gracias. 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 Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo trabajo en Starling Realty y llevamos 13 años vendiendo casas buenas, bonitas y baratas en el Sabuel de la Florida, Kaycora, Alformayers, Lijayates, Punta Gorda, Bonita Spring. Llámenos que estamos para atenderle, para servirle, Sergio Jaramillo, 239-645-6017, casas buenas, bonitas y baratas. Muchas gracias.